Dios te dice hoy, habla conmigo todos los días. Hijo mío, sólo una cosa te pido, sólo una cosa deseo. Vive cerca de mi presencia los días de tu vida, para contemplar mi hermosura y buscarme en oración. Salmos capítulo 27, verso 4. Amado hijo, en este día te estoy llamando a mi presencia. Ven que tengo un lugar preparado para ti. Mis brazos están abiertos para ser ese lugar seguro en el que podrás descansar. En este día, quiero que vengas delante de mí y hables conmigo. Quiero escucharte decirme todas aquellas cosas que hay en tu vida. Quiero que sepas que estoy interesado en bendecirte y mostrarte que a mi lado siempre encontrarás mucho más de lo que necesitas. Ven y habla conmigo hoy. Ven y habla conmigo todos los días de tu vida. Ven y habla conmigo y mientras lo haces, comprobarás que en mi presencia hallarás paz, compañía, dirección y te mostraré las abundantes y maravillosas bendiciones que tengo para ti. Ven y habla conmigo y comprueba por ti mismo que no hay un lugar mejor para ti que estar en mi presencia. Señor, hay tantas cosas maravillosas que tengo preparadas para ti. He preparado desde antes de que nacieras un camino lleno de bendición y un propósito maravilloso. Por esto, deseo que te acerques a mí cada uno de los días de tu vida. Ven y habla conmigo todos los días de tu vida y comprobarás que no hay mejor manera de empezar cada mañana que depositando en mí tus cargas. Aprende a poner en palabras todas aquellas cosas que te preocupan y transfórmalas en un clamor a mí. Recuerda que siempre estoy acá a tu lado, dispuesto a extender mi mano poderosa para ayudarte y bendecirte grandemente. Hijito mío, habla conmigo en todo tiempo, porque yo soy tu Dios todopoderoso y tu Padre bondadoso. Ven y clama cada vez que te sientas angustiado y lleno de temor. Pues recuerda que te he dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama en todo tiempo y te prometo que en mí siempre encontrarás más de lo que esperas. Querido hermano, sin duda alguna en este día has recibido la más hermosa invitación que puedes tener. Y es que Dios mismo, el Creador del cielo y de la tierra, te está llamando e invitando a hablar con Él todos los días de tu vida. Él desea escucharte y tener contigo una relación perfecta, en donde Él te bendiga y te ayude en todas las áreas de tu vida, mientras tú, al deleitarte en Él, le das gloria a su precioso nombre. Sé que como seres humanos, nuestra vida está llena de afanes y un sinnúmero de cosas por hacer. Sin embargo, te puedo asegurar que no existe mejor manera de iniciar cada día que estando en la presencia de nuestro amado Dios. Recordemos que Él está siempre dispuesto a convertir nuestras preocupaciones en esperanza y nuestra tristeza en alegría. Es por esto que quiero invitarte a que en este día tomes una decisión firme, una decisión que bendecirá tu vida, y esta decisión es la de hacer de tu relación con Dios tu máxima prioridad. Decide iniciar cada uno de los días pasando tiempo en su presencia y hablando con Él con un corazón sincero. Y entonces comprobarás que tus días serán más ligeros y disfrutarás del gozo y la plenitud que se siente al saber que Dios está contigo en todo lo que hagas. Quiero invitarte en este día a hacer un clamor poderoso delante de Dios. Toma este tiempo para estar en su presencia y hablar con Él. Permite que Él tome el control de este nuevo día que empieza. Expresa delante de Él confiadamente todas tus necesidades. Eleva adoración y alabanza delante de su presencia. Agradece por todo lo que hasta ahora has recibido y declara que Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Busca un lugar en donde puedas estar tranquilo. Cierra tus ojos y con total reverencia y un corazón sincero, haz tuya las siguientes palabras mientras pasas tiempo en la presencia de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, muy buenos días. En este momento quiero darte las gracias por este maravilloso nuevo amanecer con el que me regalas una nueva oportunidad para vivir y estar aquí delante de tu presencia. Sé que esta es una nueva oportunidad para bendecir tu nombre y disfrutar de todo lo que has planeado para mí. Gracias, Padre amado, porque sé que tienes grandes y maravillosas bendiciones reservadas para mí en este día. Tu palabra es clara y me dice, llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y aquí estoy, mi amado Señor, para hablar contigo, para abrir mi corazón delante de ti y pasar estos primeros minutos de mi día en el lugar más hermoso que puedo estar, que es estando a tu lado. Gracias, mi amado Señor, por ser todo lo que necesito. Padre amado, reconozco que muchas veces me he dejado llevar por los afanes de la vida. En muchas ocasiones, permito que las ocupaciones y preocupaciones me invadan y me hagan olvidar que estar contigo siempre es más importante. Por esto, en este día, quiero pedirte perdón. Perdón por olvidarme de ti y pensar que solo puedo hacer las cosas. Perdón por querer llevar las cosas en mis fuerzas y menospreciar tu gran poder y bondad. Perdóname, mi amado Señor, porque en muchas ocasiones no te puse en el primer lugar de mi vida. Sin embargo, mi amado Dios, tú eres tan bueno y misericordioso que no tienes en cuenta mis faltas. Y aunque me conoces, me perdonas y me llamas una y otra vez a pasar tiempo contigo. Por esto, mi amado Señor, no me cansaré nunca de bendecir y exaltar tu precioso nombre, porque estoy completamente seguro que nadie hay como tú, mi Señor. En este día, determino en mi corazón hacer de mi tiempo y de mi relación contigo mi máxima prioridad. Sé que no hay un mejor lugar que a tu lado. Decido que de ahora en adelante, todos los días de mi vida, estaré postrado ante tu altar, alabándote por tu gran amor. Pues es aquí contigo en donde puedo cambiar mis tristezas en alegrías, mis lágrimas en risas, mis dudas en certeza, mis batallas en victorias, mis miedos en fe y siempre llenarme de fuerzas para enfrentar los desafíos que cada día traerá consigo. Anhelo buscarte con un corazón sincero en cada amanecer. Quiero honrarte cada día de mi vida al buscar primeramente tu rostro, tu reino, tu justicia, tu dirección. Porque sé, Señor, que no hay mayor bendición que yo pueda disfrutar que el estar en tu presencia. Ven a mí, amado Dios, y entrónate en el centro de mi vida. Tú serás mi máximo bien y la fuente de toda provisión. Ven y toma el señorío y el control total de todo lo que soy. Cuán privilegiado me siento de poder estar a tu lado y de que tú con tanto amor me llames hijo. En este día recuerdo las palabras del salmista que dijo, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Pero tú, Señor, me has dado el honor de habitar en tu presencia por medio de tu Hijo, Jesús. Me has dado el honor de estar a tu lado y en confianza llamarte Padre. Gracias te doy con todo mi ser por ese sacrificio en la cruz, por medio del cual hoy soy aceptado, amado y perdonado en ti. Mi Dios amado, indudablemente tú eres mi lugar favorito. Tú eres mi hogar en donde quiero habitar por siempre. Gracias por ser tan bondadoso y por todas esas bendiciones que me han sido dadas hasta ahora. Te alabo, Dios mío, porque tú eres fiel y reconozco que todo lo bueno y perfecto que ahora disfruto es una añadidura y es un regalo perfecto que viene de ti. Gracias, Señor, por permitirme abrir mi corazón para ti y darme el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por amarme y escucharme en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, qué maravilloso saber que Dios te ama y que en este día te ha hecho esta maravillosa invitación a su presencia. Ten por seguro que eres y serás bendecido si decides hacer de Dios tu prioridad. Si te gustó este mensaje, por favor, dale me gusta y compártelo con aquella persona que sabes que lo necesita. Permítete en este día ser ese instrumento de bendición para aquellos que te rodean. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Toma este tiempo para permanecer en la presencia de Dios. Quiero invitarte a que escuches un mensaje que encontrarás en el video que te dejaré al final en la tarjeta de este video. Bendiciones. 30 promesas de Dios que transformarán tu vida. Un libro que te ayudará a aumentar tu fe al conocer los anhelos del Señor para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!